Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos en la clase nigromante y vamos a jugar un mazo muy parecido de fantasma damascarada, he cogido la lista de un chico que puso una... muy muy grande, no sé si juega a sol nigromante y tal, pero puso esta lista y es muy parecida pero lleva a Nisag, que es lo que nos planteábamos normalmente ¿por qué no se mete a Nisag que también hace más daño? ¿no sería mejor la lista? pues lo que trae, vamos a verlo, vamos a ver si realmente cumple, a mí me parece que sí que tiene sentido, es más daño, tiene pie en la cara, no sé, ¿por qué no? ¿de qué va el mazo? pues a fantasmitas con este señor, que vuelve a la vida y saca más fantasmitas aparte de los fantasmitas a Alexia, que sacan estas fantasmas enormes, maravilloso y luego un poquito de la war para cargar Cerberus, muy buena, los perritos muy buenos con 10 la war muerto obtiene todo asalto, con 5 embestidas y luego pues cartita barata de la war listo, un par de estas, ha disminuido estas dos cartas para poder meter más copias de estos de veladas y la a Nisag por 3, ¿vale? básicamente, sí, porque la última lista creo que lleva a dos de estos y dos bichos también, el que mitica daño, ¿no? pues ha quitado esto uno y uno y ha metido uno y uno más de esto cambiando el otro por este, por ahí sabes que en vez de mitigar esto te gana la partida fantasmitas, matamos cosas, fantasmitas, matamos cosas, robamos fantasmitas, robamos muchísimo robamos la war, no nos matamos, robamos y otra cartita para terminar la partida, ¿no? vamos a jugarlo, vamos a jugar muy muy agresivo, esta es la versión más agresiva, me gusta que sea la versión más agresiva quiero traeros la versión más agresiva, vamos a jugar la versión más agresiva, me cayó ya, vamos con un rato pues muy parecido al último de mi groma de contraje, la verdad simplemente vi por ahí un flying glass y lo quería traer por curiosidad, pero digo bueno, quiero, tengo más curiosidad por por anisaga, etc, que por lo otro, así que nada, me puedo quedar esto que es un son don't last war así que está ok no es todo malo, vale, este me gusta tenerlo ya, así me entra un coste 2 Cerberos, que me quitaría esto, básicamente, porque esto es mejor a ver algo de 2, estaría muy bien esto lo juego, vale, es un last war, que me gano abajo y... me va a dar el otro fantasma por un algún momento, ahora ya, curvamos última voluntad caras, metatron, metatron, metatron... no sé qué peor le va a hacer, el ward vale pin, pin yo diría que sí, y pin vaya a tener cosas de exilidad, vale, ya ya me garantizo que ha muerto hasta la ward este fantasma es muy bueno para combinar, puedo incluso hacer Cerberos aquí y quitármelo no es mal turno es guardia era muy posible que fuera guardia realmente no lleva esa carta eh yo diría que se que a ver si, me gusta tener esto para esto pero también es verdad que me puedo guardar Cerberos porque aquí tengo un montón de... y con esto limpio vale, voy a hacerlo así me voy a salvar la tía 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 ya pasa a 6 ahora esto puedo hacer Ewa King voy a salvar el Ramper y aquí y ya está con un ward que puta... voy a pagar nada no puedo pegar con el fantasma a la cara realmente sí vale ¿merece la pena? no, prefiero tener mi guardia no tiene más sentido si este es más difícil que exilio bueno, no sé qué decirte esto va a pasar, no sé qué decirte prefiero que mueran un pequeño guarda de rumbo de vida y dejar más guaco, yo creo que sí es el mismo daño yo creo que sí esto era cierto que lo protejo más ahora podemos hacer esto me encanta Cerberus también me encanta metad Cerberus con embestida, matad más cosas meter esto, sacar fantasmas, meter esto meter esto también me gusta me gusta mucho no voy a ganar la... mira la Nisake, no voy a robar tantas cartas como me gustaría pero yo creo que está bien te gofes e incluso es una acción es una obligación que le eche un acción y fíjate su vida aquí está 4 y ahora aquí a Nisake cumple muy bien cumple muy bien esto ya está cargado ¿no? si a Nisake se lo carga bien mira, ni sabe que bien cumple aquí realmente creo que le mato de mi forma pero es que a Nisake me gusta es que es brutal es que es brutal mira como esto aquí hago esto aquí encima carga la ward de Cerberus esto puedo ganar ya como quiera ¿vale? Cerberus sacaba 4 de daño que también es suficiente pues nada, nada la versión agresiva me parece correcta muy buena Nisake y fíjate que hemos estado con 2 mazas guardia la hemos reventado vamos a otro pipiripipi pam 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 marionetilla marioneta no nos molesta nada porque realmente no está limpia la ward me está ayudando esto a ver si no son otra pasca de la mano porque porque la estás cargando tengo turno 2 y turno 3 me voy a quedar esto es un poco greedy pero pensando en que si lo tengo ya y lo puedo reducir rápido no puede ser que me voy a matar la orchis por eso no lo hago vale, está muy bueno muy bueno lo hago juguete muy bien hay que jugar casi más peligroso supongo que mato este y luego estos 2 le pegan a Kashi interesante me voy a matar 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 no sé que si hay que matar ahora no puedo pero bueno ah claro, se muere su me voy a matar me voy a matar me voy a matar si no estaría es un poco malo esto no es el mejor turno del planeta también el guardia se me ha me voy a matar yo diría que si no me voy a matar no sé que matarlo es un tiro gratis uff, que asquete que asquete que asquete bueno me ha matado todo el rato pero ha empezado no tiene no tiene orchis o no la está usando yo creo que no la tiene eso me agrada me da alegría es el verbo como va? cuanto falta para cargar esto? Fubi Mooning el Krampus quizá el Krampus lo apagamos yo creo que jugamos los dos estos los dos wars los Pokebook y nada la va para el Raider y porque este lo vamos a cargar más tarde o más temprano ehh esto también y el Krampus al final deja de ser un cofadero si se roba orchis rápido me puede reventar uy no mamón me quita la cua jajaja eso es muy horrible lleva esa carta me acaba de aceptar el counter a ver que no ha estado no ha hablado por el mundo y no ha sido peor que se han quitado la juguina que se trata me ha doliado eh no voy a decir que no me ha doliado ha sido doloroso muy doloroso realmente a ver puedo jugar estos dos a ver puedo jugar estos dos ven me fío una mierda que tengo otra meto la evo voy a hacer esto por si tiene orchis eh me puedo meter ahora tengo un juego de imán encargado puedo hacer algo que se llama la mierda eh voy a hacer eso voy a hacer esto voy a hacer esto me está perdiendo la voy a hacer esto voy a hacer esto me tiene mucha mano eh Kukimunin Kukimunin vale esta guay Seguimi robamos alisaje que me gusta esto va aquí estoschopi esto a ver esto sería con evo estoy a 11 si hubiese tenido a Orchis hubiese perdido la partida lo tengo clarísimo llega a tener Orchis pero puedo jugar dos ganas a ver, no se ve aquí el área se te va a dar lo que pasa es que el peor lo voy a dar ¿cuánto también tiene 6 y 8? voy a 4 tiras el Raider el problema de esto que 1, 2, 3, 4, esto no muere, encima se lo tengo que atradear esto se acaba no, va a morir pero claro, si no que hago, Anisage le mató un bicho no, es que tengo que hacerlo aquí le vuelve a dar a la cara, es que con una Orchis me mata creo que ha ganado a él creo que esta partida le da la partida a él si, yo aquí con esto ya no gano con Anisage no le puedo matar esto no puedo matarle cosas pues si, tengo que es una mierda a ver, le hago un poquito de dan de que moda es muy malo este no me voy a gastar lejos porque esto vale 8 ya vale y ya aquí le voy a ganar a él ¿veis? soy muy agresivo pero... que pata está ese polvo que bueno este me va a gastar tipo de parda ¿no? ya me hace 4 por turno no ha faltado el de este claro, es que no ha faltado este tío es que no se ha faltado este tío y ya no puedo jugarlo todo bueno, pues vamos a echar una partida más ¿no? si vamos a agrandirnos no hemos robado también las 3 Anisage y... nos ha faltado agresividad y quizá tener esas cartas más defensivas no puede ayudar yo, de todas formas esto parece que es un enfrentamiento que es bastante malo ¿eh? ni pinta vamos a echar una más si podemos ganar más claro, con el fantasma es bueno porque le deja los 4-4 a eso como el acto y ahí sí que le voy a plantar a la partida no sé la Anisage justamente contra Alicia no sirve porque me la mata pues... hay un destructible pongo el peletal y ese sí que vale vale, pues vamos a quedar con Cerbeus perfecto turno 1 turno 2 descarto algo turno 3 esto y este enfrentamiento también es malo pero bueno aquí no es Anisage y no es por culpa de Anisage es malo en general para esto suele ser más agresivo lo bueno es que andamos buen turno somos primeros así que no hay no no es tan tan malo si fuese uno segundo si se ve uy esto es muy bueno eso significa que tiene la tabla es muy bueno eh esto voy a jugar el Raider quizás a ver que Raider no me puedo dar la partida en realidad no me puedo dar la partida no me puedo dar la partida pueden poner muchas adidas pequeñas y le puedo dar la potas no 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 ¿qué para esto? mira que DinDON defensiva la hada pero no no Si me juega la Tera 2 tampoco es horrible porque se me trabaja en un momento, ok. Juego esto aquí, puedo pegar aquí, pero no voy a regalarle daño a ese mazo, ese mazo se queda así joder. Esta aquí matada, aquí no está mal, puedo jugar estas dos, esto, matarle algo más grande. La Hada hay que matarla, porque la Hada es lo que me mata, lo que me gana la partida. Maja va abreada y se mata la Hada, no hay duda. No hay duda ninguna, eso es así. Esto aquí, Anisagi no puede morir aquí así que no la voy a jugar. Voy a dejar... Cosas interesantes, pues yo diría que sería esto, 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 mira que me gustaría. No sé, ¿cuánto le falta para esto? Es que claro, puedo hacer Anisagi cuando el hechizo. Pues tengo más esto en un turno. Ah, entonces esto no lo juego. Esto se va a gofar. Vale, aquí Anisagi puede ser interesante. Le mato la 4-4. Le presiono. Voy a hacer Evo. Ahora bajamos Raider. Vale, está bien. Tiene buena pinta. No juega la 4-4. Muy bueno eso también. Vale, doble Evo simplemente. Va a hacer un Evo Face y el otro 4-4. Simplemente el turno de agresión. No me molesta. Un exceso. Vamos a la mayor. Y ahora yo al juego. Voy a abrir la de la demás. Vamos a ver como me cure, tiene sentido. Vamos a tope. Vale. Aquí Anisagi está muy bien. Esto aquí. Aquí le puedo partir la cara a Yosa. Voy a hacer esto acá Que no está ni tan mal partir de acá Esto acá La hemos buena tendrán la ya para el Raider Lo vamos relajando Bueno, realmente puedo tradear Porque hago daño Y mitigo daño Así que está ok Está 12 Esto es bastante bueno ahora Puedo matar las cosas Ahora él tiene el problema Porque tiene un side 4, un 5 Y ya Anisage tiene su ventaja muy buena También muy buena para la ofensiva Pero La hemos limpiado también Gracias a Anisage Y En fin, buena respuesta contra esta carta Porque esta carta Le he bajado uno Le he bajado uno Y siguen matándola Tiene un problema Si me bajan muchas hadas Luego con el Raider Lo voy a reventar Aunque las hadas me hagan daño Pero lo voy a reventar Más puedo hacer Raider Pagar y luego Trampus Que se me hagan daño Que se me hagan daño Y va a ser lo típico Voy a bajar como habas Es lo que viene que hacer A esas hadas no me interesa matarlas Y... Tengo de tal Como Anisage Si, verdad Si Son 6 10 No, me falta uno Aun así lo voy a hacer Ok Si No, me falta un punto Tío Si Porque Claro Si hago así No llego Vamos a poner aquí Tengo aquí una Son 8, 10 11 Tengo 11 Como tengo 11 Voy a jugar la que me A ver Esto Este es el daño Que siempre he emitido Así que es mejor Claro A ver Porque si me mata Esto me curo Entonces es más difícil Que me mate Esto va a pegar Siempre 4 El otro pega uno Otra Entonces hace ese daño En los míticos Siempre El estado El tema Son seguro Tengo Raider Raider Gran Bus Bueno, bueno, bueno Bueno Anisage Que buena es Me puede matar ¿Con cuántas cartas De actividad De vuelta 9 9 Si que puede Si tuviese Si tuviese doble Doble amigo Eso sí Doble amigo Eso sí Me lo ha matado Mucho De partida Bueno Pues nada mal Nada, nada mal El negromante Más agresivo Bueno Bueno pues Hasta aquí Vamos a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Que podéis darle like Podéis suscribiros Para saber cuando subo Nuevos vídeos Y mucha suerte En vuestro camino Viajeros Nos vemos Adiós 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 ¡Gracias!